Con manifestaciones culturales y religiosas son llevadas a cabo en el municipio de Cotuí, las fiestas patronales 2016. Dauris Reyes nos cuenta. Los actos de inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción fueron encabezados por el Ayuntamiento Municipal de Cotuí, que iniciaron con los tradicionales aguinaldos navideños. Y durante la tarde salió a las calles el personaje que identifica a San Andrés, lanzando polvo y harina a quienes encuentra por las calles. Además estuvo acompañado de un desfile de carrozas, y más tarde fue realizada la misa solemne, donde participaron las autoridades municipales. Posteriormente se procedió a la coronación de la reina y su corte, acto realizado por la alcaldesa de este municipio, Teresa Hinoa, quien aprovechó para extender el siguiente mensaje. Exhortarle que como cada año, estas fiestas populares se dan excelente, que este año también siga reinando la prudencia, la armonía, porque aquí se viene a disfrutar en familia. Las presentaciones artísticas en Tarima estuvieron a cargo de varios talentos locales, y un extraordinario concierto con el salsero Gillo Zarante, quien deleitó al pueblo con sus canciones. Las fiestas patronales Inmaculada Concepción 2016 son llevadas a cabo en Cotuí durante nueve días consecutivos. Gauri Reyes, N, C, D, N.